La Maquinaria La cosa se ha puesto buena y el sabor lo traigo yo Muchos rumberos lo cantan con gran inspiración Porque ha llegado la hora de la nueva generación Porque yo soy rumbeno, no llevo en el corazón Traigo pura sabrosura y un poco de guagua con vida Ya comenzaron los cueros, me parece bailador Porque ha llegado la rumba de la nueva generación Arrumba, arrumba, arrumperito, mira La sabrosura llegó Se ha formado la nueva generación Ay, traigo música de la buena para ti Con la nueva generación Se ha formado la nueva generación Mábelo, mábelo, mira con esa bronzura Ay, Macarena, que te traigo para tu cintura Se ha formado la nueva generación Ay, pa' aquí, pa' allá, pa' allá, cachumba Ay, mira que la nueva le chumba Se ha formado la nueva generación Ay, y te traigo yo Esa melodía pa' que tú lo bailes Se ha formado la nueva generación Ah, ya no estás a mi lado, corazón Pero ahora llegó la nueva generación Se ha formado la nueva generación Y dale, vamos ¡Vale, querida! ¡Vale, querida! ¡Hala! ¡Vale, querida! ¡Vale, querida! ¡Vale, querida! ¡Vale, querida! ¡Vale, querida! La nueva generación La nueva generación Oye, Cuba, Cuba, Cuba La nueva generación Pero mira qué rica era La nueva generación Tengo música esa no se me quemó en tu cadera La nueva generación Pero qué rico es todo y qué malo es nada La nueva generación Te seco con la nueva, chamaco, mira lo que te esperaba La nueva generación ¡Oye, sí! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Qué rico es la nueva generación! ¡Ay, la nueva llegó, caballero! ¡La nueva generación! ¡Ay, mira, sé que no te importa nada! ¡La nueva generación! Pero gato con la engaña, caballero y su santa brava ¡La nueva generación! Pero qué tal es, tal es ¡La nueva generación! Previto, tal es, tal es, Ana ¡La nueva generación! ¡Oye, sí! ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!